¿Qué es el Evangelio según Juan? Establece para su iglesia. Por tanto, primeramente el Señor constituye la iglesia, pero dice a su Padre, pide a su Padre algunas cosas que quiere que se manifiesten en la iglesia y es lo que estamos siguiendo. Capítulo 17 del Evangelio según Juan, comenzamos en el versículo 9 hasta el versículo 15. Dice así, Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliese la Escritura. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Literalmente ahí que los guardes del mal. Hay un artículo determinado que condiciona esa traducción. No es un neutro el mal, es un nombre maligno. Por tanto, se está refiriendo a Satanás. Cuando leemos el pasaje, notaréis que hay dos veces en que Cristo menciona el verbo guardar. Versículo 11, guárdalos en tu nombre. Versículo 15, los guardes del maligno. Por tanto, hay una doble insistencia de Jesús al Padre en relación con quién? En relación con la iglesia. El Señor está preparando, presentando el propósito suyo para la iglesia. Por tanto, comenzó pidiendo por la espiritualidad de la iglesia. Versículo 3, Padre, no quiero un pueblo religioso. Quiero un pueblo en comunión con nosotros. Que la espiritualidad de este pueblo no se produzca por normas, por sistema religioso. Se produzca por la vivencia de ellos con nosotros. Yo en ellos, tú en mí, ellos sean uno. Y la vida eterna viene precisamente de esta relación. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Después el Señor dijo a su Padre, quiero algo estable, que no cambie en el tiempo. Que sea base de funcionamiento, de ética, de conducta, de fe. Y dice, Padre, les he dado tu palabra. Y sobre ella descansa la orientación de la iglesia. Ahora, Cristo conoce los propósitos con que la iglesia va a funcionar. Y también los peligros que va a confrontar a lo largo del tiempo. Especialmente Jesús sabe de la sutileza diabólica que va a tratar de destruir la obra que él hace. La obra de Dios. Y va a dañar a su pueblo. Por tanto, en base a esto que él conoce, está la tercera petición de Cristo. Que es también una de las formas de funcionamiento de la iglesia. El propósito de Cristo para la iglesia es, Padre, guárdalos, protégelos en tu nombre. Padre querido, guárdalos del maligno. Esta petición está vinculada a dos predicados ahí. Uno de ellos es la unanimidad. Aunque vamos a estudiar Dios mediante la unidad de la iglesia, yo en ellos, tú en mí, para que sean unos en unidad, en vinculación absoluta, aquí habla más bien de unanimidad. Es decir, Padre, que el diablo no sea capaz de separar su alma. Es decir, su forma de reflexión, su forma de orientación, su conducta, su propósito de vida. Y al mismo tiempo, Padre, que no consiga llevarlos al mundo y que sean santos. Es una petición sumamente importante para la iglesia como testimonio vital de lo que la iglesia es en el tiempo de hoy. Tres cosas hay en la petición de Jesús. No tenemos mucho tiempo para reflexionar en ella, pero vamos a aprovechar los minutos que tenemos por delante. De manera que el propósito de Cristo contiene tres grandes manifestaciones. Primeramente, la petición del Señor. Padre, guárdalos. En segundo lugar está la respuesta que el Padre da a la petición del Señor. Indudablemente, la oración de Cristo no es como la nuestra. Nosotros pedimos al Padre, imploramos al Padre, pero Pablo dice en su carta a los romanos que a veces no sabemos cómo tenemos que pedir. Y pedimos cosas que no coinciden. Por eso el Espíritu Santo traduce, dice que traslada, que habla con gemidos indecibles. Es decir, traduce al idioma de Dios nuestras peticiones imperfectas. Pero Cristo no es así. Yo y el Padre somos uno. Por tanto, no tiene que ver tanto con una petición de súplica que de alguna forma se va a cumplir, sino del deseo de aquel que es Dios en unidad con el Padre. ¿La petición de Cristo va a cumplirse? Por supuesto. Le está diciendo al Padre, Padre, guárdalos, y no habla tanto de que se le conceda la petición, sino de la forma en que Dios va a actuar para proteger a la iglesia. Y finalmente, no puedo hablar de la petición y de la respuesta y marcharme tranquilamente si no tengo la aplicación que eso tiene que traer a mi vida personal. Primeramente, pues, la petición. Los objetos de la petición están claramente, mira lo que dice en el versículo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aparece seis veces este calificativo en los versículos, mejor dicho, en el pasaje, en el capítulo 17. Dos veces en el versículo 6, me diste, me los diste. Luego, en el versículo 9, a los que me diste, porque eran tuyos. Versículo 11, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado. Y luego, en el versículo 24, dos veces más. Padre, aquellos que me has dado, aquellos que me has dado. Por tanto, está insistiendo en un concepto. Los creyentes son aquellos que Dios dio, que Dios regaló, que Dios trajo a su hijo. Se refiere a los creyentes en general. Al principio, pudiéramos pensar en una lectura inmediata que Cristo está hablando de los discípulos. Señor, a estos que tú me has dado, guárdalos. Es verdad, es verdad. Pero si tú lees todo el pasaje, notarás que más adelante, Él dice, no pido por ellos solo. Sino por aquellos que han de creer en ti por la palabra de ellos. ¿Sabe lo que significa? Está orando por todos los creyentes, por toda la iglesia, en todos los tiempos, sin excepción alguna. He venido, Padre, hemos venido. El proyecto es tener un solo pueblo. Y este pueblo es, además, una sola familia. Cada una de las personas que cree en Cristo, el Espíritu Santo lo sitúa en Jesús. Y el Padre lo adopta como hijo en Cristo. La diferencia que hay entre la relación de Padre, entre el Padre Eterno y el Hijo Eterno, y el Padre Eterno y nosotros es diferente. Cristo es el Hijo unigénito del Padre por toda la eternidad. Nosotros somos hijos adoptados en el Hijo. Y dice el apóstol Pablo, en Gálatas 4, 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. ¿Quieres otro versículo? Juan capítulo 1, versículo 12. Aquellos que lo han recibido, se refiere Juan a Cristo. A los que creen en su nombre les dio potestad, facultad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el desarrollo de esta cuestión de hijos de Dios es muy importante. Los salvos son aquellos a quienes el Padre llama y trae a Jesucristo. Yo tengo que entender con toda claridad el proceso de salvación. Y entender con toda claridad que la salvación no es de los hombres, es de Dios. Dios planeó la salvación antes de la creación, Dios la ejecutó en el tiempo, Dios la proclama por el Evangelio, Dios recibe a los que creen en Jesucristo, los integra en su familia, Dios glorificará a los suyos. Pero si todo esto no es de nosotros, es de Dios, lo entendemos con claridad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del proceso salvador en el tiempo actual, la obra de salvación es eterna, ¿no es esto? Dios decidió salvar, amén. Bueno, Dios decidió salvar porque el hombre iba a caer y se iba a perder. No, señor. Dios decidió salvar porque en soberanía quiso salvar. Bueno, pero es que él sabía, él sabe todo. Pero el Dios de la Biblia no funciona por condicionantes externos, funciona porque quiere. De manera que Dios establece el plan de salvación. Y ahora ya se ejecutó, en el sentido de que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue resucitado y ascendido a la majestad de las alturas, y se está predicando la salvación por medio del mensaje de qué? Del Evangelio. ¿La gente escucha el mensaje del Evangelio? Sí. ¿Vienen todos a Cristo? No. Pero no hay duda ninguna que para venir a Cristo, según lo que enseña Cristo mismo, el Padre actúa llamando a salvación. Observa lo que dice Jesús. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Y Cristo va a decir también, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Aquí tenéis, hay un verbo muy fuerte ahí en el texto griego. El verbo es equivalente a arrastrar. Y podríamos traducirlo así, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Y claro, Agustín de Ipona escribía sobre el versículo y decía, ¿cómo puedo venir voluntariamente si soy arrastrado? Y él mismo respondía, no solo vengo voluntaria, vengo voluptuosamente. Es decir, el Padre me hace sentir el deseo tremendo, ¿de qué? De acudir a Jesucristo. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Permíteme hacer énfasis en algo. El mensaje del Evangelio no está orientado a algunos. Es un mensaje para todos. Y el Dios de la Biblia llama a salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Es responsabilidad del hombre aceptar o rechazar. Y alguien me puede decir esta mañana, bueno, pero ¿acaso Dios no escogió para salvación a algunos como al apóstol Pablo? Sí. ¿Lo crees? Sí, lo creo. ¿Lo obligó a ser salvo? No, el apóstol Pablo hablando de su experiencia de salvación que dice, no fui rebelde a la visión celestial. El hombre es responsable delante de Dios. Dios no manda al infierno a un hombre porque él quiso mandarlo. El hombre se va al infierno porque es pecador y no obedece la invitación del Evangelio de la gracia. Ahora, el Padre llama a salvación y el apóstol Pablo detalla la experiencia de salvación de esta manera. A los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8 y versículo 30. Ningún pecador acude al Salvador sin el llamado del Padre, porque Cristo dijo, y vuelvo a repetir el versículo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Ahora, conducidos por el Padre que invita a los hombres a venir a Cristo, el llamado admirable de Dios, los hombres van a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? El que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Puede venir una mujer que tiene una vida fracasada como la samaritana, o puede venir un hombre digno como Nicodemo. No importa la condición del hombre, porque no hay ningún hombre, ninguna mujer en el mundo que no es pecador, ¿entendemos esto? Y cuando Cristo invita, invita a estos necesitados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no está incluido ahí? No solo Nuevo, sino Antiguo Testamento. El Padre Eterno llama a salvación. Y el profeta dice, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Me acerco a la petición de Cristo, a los que me has dado, y creedme, hermanos amados, que yo siento una profunda emoción esta mañana. Dios no llama porque sabe que van a responder. Dios llama para que respondan. Y lo que me siento asombrado esta mañana es que yo, un pecador perdido, haya sido llamado por el Padre y haya sentido el cariñoso abrazo de Cristo que me dijo cuando fui a Él, confía, hijo. Tus pecados te son perdonados. Y digo, mira tú a los que me diste. Ahora, este llamamiento celestial tiene una triple dimensión. Dios llama para salvación. ¿Lo creéis o no? ¿Ha sido llamado por el Padre? ¿Ha sido recibido por el Hijo? ¿Ha sido regenerado por el Espíritu? Eso es ser salvo. Pero Dios llama también para esperanza, porque Cristo el Salvador se convierte para su pueblo en esperanza de gloria. Y Dios llama a los suyos para testimonio. Y notad aquí, lo veremos en su momento, si el Señor lo permite, que Cristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, la situación de los salvos, Cristo la conoce por experiencia propia. Alguien me dice, ¿pero Cristo fue salvo? No, Cristo no necesita salvación, es el Salvador, ¿verdad? Pero la experiencia de aquellos que viven en comunión con Dios, permanentemente la conoce. Fue tentado en todo según nuestra condición, pero sin pecado. Ahora, Cristo sabe, por su vida misma, que el creyente va a estar en conflicto continuado. La primera área de conflicto, el mundo, Juan capítulo 16 y versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Además de esto, va a saber que continuamente va a estar bajo el objetivo del diablo y de todos sus demonios. Y naturalmente, en Efesios capítulo 6 y versículo 12, Pablo nos advierte seriamente que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra fuerzas de maldad en las regiones aéreas o regiones celestes. Por tanto, sabe cuál es nuestro enemigo y en razón de esto viene la petición. Padre, guárdalos en tu nombre. Y cuando el texto habla del nombre de Dios, está hablando de lo que Dios es. Los nombres en la Biblia tienen mucha importancia. Hoy no, hoy le ponemos a uno le gusta mucho esto, Messi, y le pone Lionel al hijo. Y es un Messi que va a ser un Messi. Le ha puesto ese nombre. Hoy el nombre no tiene prácticamente valor, pero antiguamente sí. Moisés, porque de las aguas lo sacó. De manera que los nombres identificaban a la persona. Y ahora yo veo esta misma petición de Cristo, guárdalos en tu nombre, en lo que tú eres. Señor, pon todo cuanto tú eres como Dios para proteger a tu pueblo. Tu omnipotencia, tu omnistiencia, tu omnipresencia, el todopoderoso Dios, guarda a tu pueblo y cuida de los suyos. ¿Y por qué pide esto? Mira en el versículo 11 y dice, porque mientras yo estuve con ellos, yo los guardé. Y no se perdió ninguno. Yo estaba en esta función cuidadosa que ahora pido para ellos en tu nombre y de tu parte. Pero yo me voy a ti. No es que Cristo haya desaparecido. ¿Está presente esta mañana en este lugar o no? Claro. El Dios trino está presente en la vida de los creyentes y en la vida de su pueblo. Pero lo que está diciendo es, Padre, lo que yo estaba haciendo aquí durante este tiempo, ahora lo encomiendo para que tú lo hagas. Y ocúpate de proteger a tu pueblo, de guardarlo, porque van a ser acosados por los hombres y objeto y objetivo de los demonios. Por eso, guárdalos. Porque por sí mismos no pueden vencer. Son fuerzas superiores a ellos. Cuídalos, protégelos tú. ¿De quién tienen que ser protegidos? Del maligno. Notad ahí el versículo 15. Guárdalos del mal. Pero realmente lo dije al principio. Guárdalos del que genera, del que orienta, del que produce el mal. Guárdalos del maligno. El maligno no es un ser de poca importancia. Como estudiamos poco y tenemos poco conocimiento de lo que la Biblia dice, yo el primero, ¿eh? De lo que la Biblia dice acerca del diablo, pues, oye, pasa, es una persona, es un ser, mejor dicho, que viene, nos cuestiona cosas y tal y cual. Pero es el ser más perfecto salido de la mano de Dios, lleno de gloria y hermosura, con un conocimiento excepcional. Y no solamente conocía de una forma tremenda muchas cosas cuando fue creado, sino que a lo largo del tiempo como ser inteligente aprendió más. Sabe cómo tiene que venir y de qué forma tiene que atacar. Permíteme poner un ejemplo. Al principio de la historia de la iglesia, Satanás se da cuenta de la presencia de los creyentes en el mundo y que dice, ¿cómo acabamos con esto? No, matémoslos. Persecuciones. ¿Consiguió algo? Los creyentes se multiplicaban. No, no, eso no. Ellos están descansando en la Biblia. Cerremos en la Biblia. Y hasta, en tiempos de la Edad Media, hasta la Reforma, las Biblias estaban literalmente muchas veces encadenadas. ¿Sabíais eso? Ahora viene Satanás y dice, pues, tampoco funciona esto. Hay que hacer algo más. Y hoy Satanás coloca a disposición, da a disposición de los creyentes cuantas Biblias quieran. Mencionaba, no sé si fue en uno de los estudios anteriores, de los temas anteriores, que hay una estadística, la estadística es muy curiosa, pero hay que hacerle caso de vez en cuando, de que en el mundo evangélico, en Europa del sur especialmente, hay dos Biblias por familia. ¿Sabéis cuál es el problema? No sé. No sé. Y tú tienes hoy en las bibliotecas, en las librerías evangélicas, la Biblia del pastor bueno, del pastor medio bueno, la Biblia del arco iris encarnado, la Biblia subrayada de no sé qué, la Biblia de no sé cuánto, la versión no. Todas las que tú quieras. El problema es este, que la Biblia no te tenga a ti. Hombre, y Satanás va ganando terreno y Cristo dice, Padre, que no consiga dos cosas. Primero, que no destruya la unanimidad. La unanimidad te permite sentir lo mismo que tu hermano. La Biblia no dice en ningún lado que tenemos que pensar lo mismo, pero dice que tenemos que sentir lo mismo. Ahí tienes aquellas dos mujeres, Bodía y Sintike, que están peleadas en la iglesia y los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los creyentes de la iglesia, han hecho lo imposible por conseguir que Bodía deje de estar peleándose con Sintike. ¿Lo consiguieron? No. Y Pablo dice, hay que cambiar de forma que las dos tengan el mismo sentir en el Señor. Y cuando esto ocurre, se acaba el problema. Y Cristo sabe que este va a ser el problema general que Satanás va a levantar, a suscitar permanentemente en la historia de la iglesia. Porque esto impide la vida vitoriosa de la congregación y la vida vitoriosa del cristiano. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dios hace posible la defensa del creyente. Primeramente, el Dios infinito se constituye en defensor de su pueblo. Mira lo que dice el Salmo 34 y versículo 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Su programa está en poner un círculo de protección en torno a los creyentes, a los que temen a Dios para defenderlos. Y cuando yo pregunto, ¿y cuál es la protección que voy a recibir en este sentido? Es absoluta. Y me voy a la profecía de Nahum, capítulo 1 y versículo 7, y leo estas palabras. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a todos los que en él confían. Confían. Todavía algo más. Señor, la protección, yo creo que tú estás alrededor de mí, yo creo que tú eres bueno y me conoces, pero ¿qué nivel de protección puedo esperar? Escucha la Biblia. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías, capítulo 2, versículo 5. ¿Has intentado meterte en uno de estos grandes incendios? Desde el exterior al interior, donde está el incendio. ¡Qué va! Esa cortina de llamas alrededor te lo impiden. Y aquí está el ejemplo. Hay una cortina de llamas del poder de Dios cuidando la iglesia. Nadie va a poder pasar al interior para afectarlo, a no ser que tú salgas de esa protección. Pero hay todavía algo más. La Biblia enseña que las batallas las libra Dios. Y nos da poder para poder luchar, para poder mantenernos en firmeza frente a los combates espirituales que vienen para nosotros. Notad algo muy importante. Algo que a mí, personalmente, me cuesta una barbaridad. ¿Sabes lo que significa eso? Pues es prácticamente imposible. El que yo esté tranquilo es difícil. Yo tengo dinamita. De modo que yo estoy permanentemente esto pensando y de pronto Dios me lleva a situaciones límites y me conduce a un precipicio donde yo no puedo saltar. Y cuando yo me desespero y digo, ¿qué hago? ¿Sabes lo que me dice Dios? Jehová pelea por vosotros. Vosotros está tranquilos. ¿Cuánto me cuesta? Es una asignatura pendiente en mi vida. Pienso en el pueblo de Israel. Dios lo ha llevado desde Egipto por el desierto y lo ha metido en la playa. El mar delante. ¿Y los egipcios? Detrás. Y a los lados, montes, no muy altos, pero montes, por donde no pueden escapar. Y de pronto Moisés se da cuenta de la situación. ¿Y qué hace Moisés? Dice que clamó a Dios. Oh, yo también clamaría, ¿cómo no? Y Dios le contesta. ¿Por qué clamas a mí? ¿Cómo por qué clamo a ti? Dí a este pueblo que marche. ¿Que marche a dónde? Al mar. El Dios de la Biblia me dice, estate tranquilo. Yo creo que aprenderé esta lección prácticamente. La sé en teoría, y eso es peor todavía. Porque todo aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace, pues ya ves. Esto me va a costar mucho. Sé que estaré tranquilo cuando esté en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, no soy hombre demasiado tranquilo. Pero el Dios pone su nombre. Yo lo haré. Y Él no puede retroceder en su promesa. Y la seguridad es absoluta. Y yo puedo leer en la Biblia estas palabras. ¿Quién nos podrá apartar, separar de qué? Del amor de Cristo. Y puedo leer otra cosa. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Mis hermanos, ¿cuántas veces he querido hacer yo la obra de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces me he empeñado en llevar la congregación, las personas, no importa lo que sea, en una determinada dirección? Porque yo creo que esa era la dirección. ¡Qué equivocado! ¡Qué error tan grande! Dios pelea. Dios actúa. ¿Estáte? Tranquila. Algo más. Dios abre su mano de gracia y dota a su pueblo de armamento defensivo. Te vas a la carta a los Efesios en el capítulo 6 y dice, lo primero que tienes es un ceñidor, algo que te sujeta, la armadura, el pectoral, todas estas cosas, te lo sujeta con firmeza. Y es la verdad, ceñidos de la verdad, Efesios capítulo 6, versículo 14. La verdad es la expresión de una vida de fe sencilla. Estamos estudiándolo. Quiero recomendaros hacer un esfuerzo para venir el jueves a las 8 al estudio bíblico. Oh, es un lío. Bueno, hacerlo. Si podéis, los que podáis hacerlo, hacerlo. Estamos estudiando la vida de fe sencilla. En el sermón de la montaña, una fe que tiene un compromiso personal, una fe sencilla es una fe verdadera contra el que es mentiroso y padre de mentira. Y el pastor Juan Marcos el jueves pasado no recordaba que la vida de fe sencilla consiste en decir las cosas que sean así como son. No necesitas jurar para que te hagan caso. Vuestro sí sea, sí y vuestro no. Esta es una fe verdadera. Y frente al mentiroso que trae mentiras contra la fe, el padre de mentira se encuentra con un pueblo que camina en la verdad. Tu palabra es verdad. Algo más. Dios me da la coraza de justicia. Una vida no de justificación, eso ya lo ha hecho. Una vida de justicia práctica. De vivir la vida de justicia conforme a la voluntad y a las demandas de Dios. ¿Quién lo hizo en el mundo? Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir una vida de victoria y justicia? Viviendo a Cristo. Cristo. Algo más. Dios me da también el calzado del evangelio de paz. No sé cuántos de vosotros estuvisteis en el ejército. Esas son cosas muy viejas, ¿verdad? Claro. Hoy al ejército se va y te pagan vieta. ¿Te imaginas un soldado descalzo? No puede moverse. Te da el evangelio de la paz. Y el evangelio de la paz es vivir la paz de Dios que te regaló ¿Quién? Cristo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Y así el resto de la armadura de Dios y finalmente el yermo de salvación que cubre tus pensamientos, tu reflexión personal, que es precisamente la esperanza de gloria, que no veas las cosas, no pienses en las cosas temporales como si fuesen todo lo que hay a tu alrededor, sino que las cosas temporales, las tribulaciones pasajeras producen en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Y viene el problema y nosotros decimos, bueno, donde espera Jesús en el cielo, habrá luz al llegar del camino a su fin. Y me da la espada del Espíritu que es la palabra, la lees. Y me da el recurso de poder de la oración y me dice orad sin cesar, orad siempre. Es decir, mantén abierto el diálogo con Dios, que tú puedas hablar con Él permanentemente y Él pueda dialogar permanentemente contigo. Y Jesús enseñó a orar y dice, cuando oréis decís así, líbranos del mal. Líbranos del maligno, lo estamos haciendo. Por último, la aplicación. La iglesia descansa en el poder de Dios. No son los planes de la iglesia los que Dios bendice. Son los planes de Dios. Dios no bendice mi palabra, bendice la suya. Y hay algo muy importante y es que en la Biblia se me dice que tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes poca fuerza. Oh, ojalá tuviésemos cero de fuerzas. Para que el poder de Dios se manifestase en nuestra debilidad. Él es quien esta mañana nos llama a un retorno a Él sin condiciones porque no hay seguridad fuera de Él. Solamente Él puede darnos victoria y solamente hay victoria cuando el pueblo de Dios se acerca a Dios y dice tú, Señor, y no nosotros. Tus fuerzas, tus recursos, es lo que nosotros necesitamos y vivimos dependiendo de su poder y de su fortaleza. Hace años, muchos años, yo conocí a la persona de la que os estoy hablando. No lo conocí cuando era un niño, claro está. Pero era un niño, hijo de una viuda y la madre venía con él desde Argentina a Europa en un barco. Tardaba 12 días, 15 días el viaje. Había de todo, buen tiempo, mal tiempo, etc. Y un día que había un temporal bastante fuerte, el niño andaba por allí abajo corriendo por el pasillo. No se podía utilizar las alas porque era peligroso que se anduviera de cualquier manera porque había temporal, etc. Y claro, en el barco aquel niño era el amigo de todos y todos sabían que era hijo de una viuda que no tenía a su padre. Y todos se atendían y él en el puente, el capitán, se acordó del niño y dijo a uno de los ayudantes, oye, vete a buscarlo y tráelo al puente. Y él bajó y buscó al niño y trajo al niño al puente y entró en el puente el niño y el capitán le dijo, ¿te gustaría manejar el barco? Oye, ¿un niño manejar un barco? ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Y entonces el capitán puso un banquito, lo puso detrás de la rueda del timón, puso allí al niño, le dijo al timonel, deja el espacio y le dijo, mira, mantén esta rueda de modo que la aguja que tienes delante esté siempre en esta dirección. Y el niño se sintió el capitán de la nave. Pero de pronto miró para estribor y vio una ola enorme que venía y pegaba en el barco. ¿Y qué hizo el niño? Giró al otro lado. Y al poco tiempo vio otra ola por el frente y empezó a mover. Y el capitán le dijo, ¿qué haces? Mira la estela que está dejando el barco. Y detrás del barco estaba dejando, no una línea recta, estaba dejando una S. Y entonces el niño dijo al capitán, por favor, sáqueme de aquí. Y el capitán le dijo, no, tú quieres manejar el barco y lo vas a manejar. Y llamó al timonel, un tipo orandote, manos fuertes. Y vino el timonel y se puso detrás del niño y tomó las manos del niño y enderezó el rumbo. Y el barco marchaba, no por la fuerza del niño, sino por la fuerza del timonel. Esta mañana Dios está pidiéndote que vengas a él y entregues tus pocas fuerzas en sus manos. Está esperando que tú reacciones y digas al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero vivir una vida de victoria protegido por ti. Y antes de que el grupo de alabanza cante la última canción y nos dirija para acompañarles, yo quiero orar por cualquiera que esté aquí presente, que quiera decir al Señor, Señor, aquí estoy, necesito de ti, te entrego mi vida sin reservas para ser vencedor en ti. Si hay alguien que quiera hacerlo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios os bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias, porque esta mañana hay personas entre nosotros que declinan sus fuerzas que declinan sus fuerzas y se sujetan a la tuya. Querido Padre celestial, que tu gracia asista a sus vidas. Danos, Señor del cielo, glorioso Dios, creador infinito, grande, poderoso. Danos la bendición de una iglesia unida que dependa solamente de ti, Señor. Señor, que esté protegida del maligno. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Ponemos también en tus manos los recursos de gracia para estas personas que están siendo explotadas, perseguidas en todo el mundo. Oh, Dios de los milagros, haz un milagro y transforma vidas que abusan de esta gente. Señor, que el maligno no consiga sus propósitos. Bendecimos tu nombre, Padre querido. Bendice a tu pueblo, a los que lloran, a los que tienen necesidad, a los que están en angustia. Bendícenos a lo largo de esta semana para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.